Bienvenidos a Linares Ciudad del Saber. Hoy quiero presentarte las ofertas académicas que mantenemos en este centro. ¡Acompáñame! Sabias que Linares ofrece transporte gratuito para todos sus participantes. Somos un centro especializado en informática e idioma. Contamos con cursos de ofimática, PowerPoint, Excel y la rama de programación total. Tenemos cuatro laboratorios totalmente equipados. En el Linares Ciudad del Saber tenemos tres turnos. De 8 a 12 del mediodía, de 1 a 5 y de 5 a 9 de la noche. Para cualquier consulta pueden llamar al 538 40 60. Ven, aprovecha, capacítate. El INADE se transforma para ti.